Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de SELFON Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de preguntas, edición número 12 Bueno, ahí está Edición número 12, en la cual, bueno, contestamos algunas preguntas que algunos de ustedes, nuestros suscriptores, nos hacen Empezamos con el video, ¿vamos? Vamos con la primera pregunta y esta es de William Martínez Hola, buen video, gracias Una pregunta, hoy en el 2016, ¿recomiendas un LG G2 o me tiro por el Moto G3? Están al mismo precio en Mercado Libre Gracias, dan de mano y seguí así Muchísimas gracias por escribirnos Y bueno, te voy a decir que el LG G2 fue un buen terminal Sigue siendo un buen terminal Es bastante fluido, tiene buena pantalla, tiene buenas cámaras Pero yo siempre opto por versiones más nuevas Por allí podrías buscar la versión del Moto G3 que tiene 2 GB de RAM Con 16 GB de almacenamiento interno Las cámaras van a ser similares, la frontal va a ser mejor que la que encontrás en el LG G2 Por allí en la pantalla y tal vez en el rendimiento estés un poquitín por debajo Pero no vas a notar demasiada diferencia Y vas a tener un celular de última generación De gama media, pero de última generación Y vas a tener la posibilidad de actualizar tu dispositivo A el último Android 6.0 Marshmallow Que para mí eso es una de las cosas más importantes La actualización de software Así que por mí yo te recomendaría que vayas por un celular Si no te convence el Moto G3 podría buscar algún otro celular Con especificaciones similares al G2 Pero de última generación o de este último año Tanto 2015 o como 2016 Vamos con la siguiente pregunta Segunda pregunta Aquiles Rosales Gracias Gino, me contestaste la pregunta que te quería hacer para este video Jejejeje Para el próximo video tengo una ¿Crees que Samsung siga haciendo celulares para la línea de los Galaxy J? Desde que probé el J2 Me han gustado mucho ¿Serán que van a seguir por esa línea? Saludos hermanos Saludos para vos también y gracias por escribirnos Y la verdad que sí creo que Samsung va a salir con la gama J Ya que le ha ido muy bien Le ha ido muy bien con el J1 Le ha ido muy bien con el J1 Ace Ahora sacaron la versión J1 6 No sé qué tal les irá en este año Pero también le ha ido muy bien con los celulares un poquito más grandes Tanto como el J5 y el J7 Y creo que con el J7 más Es más, ha empezado a haber rumores sobre un Galaxy J 2016 Todavía no ha salido nada específico Ni nada oficial Pero es algo que se está esperando Así que sí creo que Samsung va a seguir con la gama J Tanto todos los dispositivos Tanto J1, J2 Los demás creo que salió el J3 también Así que Samsung sigue con esa gama de J Que le ha ido bastante bien Y la verdad que no funciona mal Ni los chiquitos Y la verdad que los tenemos los más grandes Como J5 y J7 Funcionan muy bien Así que la verdad que sí Va Samsung a seguir con esta gama Y vamos a esperar A ver qué nos ofrece en esta gama J En el 2016 Tercera pregunta Y esta es de Federico Barrios Si no te felicito por los 7000 subs Gracias Porfa, respondeme Esta pregunta ¿Cuál recomendás más? ¿El VGH Joy AX S2? ¿O el Samsung Galaxy Grand Prime? Respondeme porfas Te estamos respondiendo Y aquí vamos a tener una disyuntiva El Samsung Galaxy Grand Prime Ha tenido más repercusión mala que buena He tenido más comentarios malos Que el teléfono se pone lento Que se empieza a tildar Que no responde bien Mi cuñado lo tenía Así también le hacía lo mismo Así que creo yo que el Grand Prime No te lo recomendaría Ahora, el VGH Joy AX S2 Cuando yo lo tuve Anduvo muy bien O sea, durante el análisis Que hicimos O sea, el desembarquetado Y el tiempo que usamos Hasta que hicimos el análisis El teléfono funcionó bastante bien No tuve problemas con el dispositivo Ahora, creo yo que en esa gama Ya que no hay mucha diferencia de precios Te recomendaría, por ejemplo Un LG Magna El cual tiene una pantalla similar HD de 5 pulgadas Tenés un diseño muy lindo también Cámaras similares Y vas a tener Un rendimiento asegurado Ya que todos los usuarios Del LG Magna Y clientes míos Del LG Magna No han tenido ningún inconveniente Y la verdad que lo han recomendado Así que yo En esa gama Te recomendaría Este dispositivo El LG Magna Una pregunta Y esta es de Tades Stone 7 Hola Gino Me suscribí a este canal Hace un mes Más o menos Y te felicito Por tu contenido Y tus 7000 Bueno 7K Sería 7000 suscriptores Muchísimas gracias Y bienvenido al canal Mi pregunta es la siguiente ¿Qué opinás? Voy a matar un perro ¿Qué opinás? Sobre los smartphones chinos Yo me compré Un Dush X5 Un G de RAM 8 de interna 8 de ROM 5 pulgadas Lollipop Por 2000 pesos Hace un mes Y medio Y estoy súper contento Saludos desde La Plata Saludos para vos también Y la verdad que Bueno Te felicito por tu Nuevo smartphone Y la verdad que está bueno Que estés contento con él Y lo que opino Sobre los teléfonos chinos Es que Hay Muchas marcas chinas Que están sacando Teléfonos Bárbaros Geniales Que compiten Tranquilamente Con marcas conocidas Que tenemos aquí En la Argentina Por ejemplo Hay marcas chinas Que van tomando más auge Como Lenovo Porque ya que compró Motorola También Lenovo Tiene buenos equipos Tenemos también Huawei Que va tomando bastante auge Y sabemos que está sacando Muy buenos equipos Al mercado Y así Hay marcas que no conocemos Aquí en la Argentina O sea Que no entran Tal vez si las conocemos Pero no entran Como Xiaomi Dush La marca que vos Recomendás Oppo Sopo Hay un montón Hay infinitas Pero la verdad es que Dan teléfonos Nos ofrecen teléfonos Con buenos resultados Buenas especificaciones Y a un precio Muchísimo Más económico Que la competencia Así que Yo creo que Con el tiempo Si este país Lo permite Con sus leyes De importación Y exportación Tal vez con el tiempo Empiecen a entrar Más marcas chinas A el mercado argentino Y así podamos tener Más opciones Para comprar Para tener Y para comprar Y para poder disfrutar De toda esta tecnología Que por ahora No la podemos Disfrutar Al máximo Pero Tengo una muy buena Opinión sobre Estas marcas chinas Teléfonos chinos No todas Obviamente Hay algunas Y algunos smartphones chinos Que la verdad Que no fungan Y no van ni para atrás Ni para adelante Pero si Hay marcas Y teléfonos chinos Que la verdad Que andan muy muy bien Y son recomendables Bueno no uno Creo que varios perros Voy a matar hoy El Rodraff Pro Nos pregunta Hola Gino Soy nuevo en tu canal Bienvenido Quería hacerte una pregunta ¿Cuál me conviene? ¿El Samsung J5? ¿O el E5? ¿O el J1E? Saludos desde Buenos Aires Saludos para vos también Buen video Seguí así Y felicidades Por los 7000 suscriptores Espero tu respuesta Chau Chau Y bueno Muchísimas gracias Por escribir Aquí Tenemos tres opciones J5 E5 Y J1E El J1E Tiene especificaciones Bastante inferiores Al J5 Y E5 Así que Yo creo que si tenés Estas tres opciones El J1E Deberías descartarlo Es un teléfono más chico Con especificaciones inferiores Creo yo Tendrías que descartarlo Ahora Entre el J5 Y el E5 Me quedo con el J5 Hay especificaciones Muy similares Entre ambos Pero me parece Un poquito mejor Mejor rendimiento Y también tenemos La posibilidad De tener flash En la cámara frontal En el J5 Así que Yo me quedaría Personalmente Con este dispositivo El J5 Vamos con la siguiente pregunta Y esta es de Elías Correa Algunos de ustedes Me pueden decir ¿Cuál celular es mejor? Samsung Galaxy J1 Ace Versus Samsung Core 2 Muchas gracias Saludos Bueno Elías El J1 Ace Tiene mejores especificaciones Y creo yo Que va a andar Un poco mejor No solamente Porque tiene mejores especificaciones Sino porque Me parece que está mejor Optimizado Y viene con la última Capa de personalización De Samsung El último TouchWiz Te digo El Core 2 Tienes Cuatro núcleos En el J1 Ace También Pero en el Core 2 Perdón Tienes el 768 MB de RAM Contra 1 GB de RAM En el J1 Ace Las cámaras 5 atrás En ambas Pero VGA en el Core 2 Y 2 MP En el J1 Ace La pantalla Va a ser de 4.5 y 4.3 La misma resolución No vas a notar La diferencia Y bueno Ya te digo Creo yo que El rendimiento Es mejor En el J1 Ace Así que personalmente Te recomendaría Este dispositivo Lucas Bringas Nos pregunta Hola Gino Me compré un S5 New Edition En 7000 pesos Argentinos Obviamente ¿Está en buen precio? ¿Es mejor que el S5? Gracias Gracias a vos Por escribirnos Y si La verdad Que lo compraste En buen precio Está más o menos Ese precio Creo que está Un poquito más Así que Lo compraste Económico Lo compraste bien En buen precio Y si es mejor Que el S5 Mirá Vas a tener Una pequeña diferencia Por ejemplo Con la cámara frontal El S5 es de 2 El S5 New Edition Es de 5 MP La cámara trasera Va a ser la misma De 16 MP Es el mismo sensor Misma cámara La pantalla Es la misma También vas a tener 2 GB de RAM Y un procesador De 8 núcleos De Exynos Como traía también El S5 La primera edición Creo yo Que vas a tener Un mejor rendimiento Me pareció Mejor optimizado Tiene la última capa De personalización TouchWiz Lo cual está Mucho más limpia Y sabemos que eso Hace al teléfono Que cuando uno lo cargue Siga funcionando De manera fluida Así que ya te digo Para mí está mejor optimizado Y me parece mejor En el rendimiento Así que Me parece una buena opción Comprar un S5 New Edition Que un S5 común Ahora En cuanto a la certificación De agua Que la tiene Pero Si ves nuestro video En el análisis Del S5 New Edition El démono Original Todo Es Es original Así que no No tienen por qué Dudar de eso Yo solamente analizo Teléfonos originales Pero la verdad Que no funcionó La certificación De agua Es más Algunos de nuestros Suscriptores Nos comentaron Y también tuvieron El mismo problema Sé que algunos Suscriptores No tuvieron ese problema Y piensan Que el teléfono Que yo hice al análisis Era trucho Pero no No en todos Funciona bien Así que Sugerencia Tened cuidado Con esta certificación De agua Si lo sumergís Comentanos En el video Que no tuviste problema Y si tuviste problemas También comentanos Pero Sugerencia No lo sumerjas Con la pregunta De ElíasBJ2 Suscriptor nuestro Ya de hace tiempo Le mando un saludo Bien ahí Gino Muchas gracias Avanzamos muy rápido Te dejo una consulta iPhone 6S Plus De 64 GB S6 Edge Plus O Z5 Premium Uso mucho Las redes sociales Algunas fotos O un juego O dos Como máximo ¿Cuál es mejor? Gracias Bueno Ustedes saben Como siempre estoy recomendando A mi parecer Los dispositivos Que mejor funcionaron Durante el 2015 Mejores han sido Presentados En el 2015 Son el S6 Edge Plus Y el Note 5 Obviamente Están el S6 Y el S6 Edge Pero bueno Salieron después Estos dispositivos S6 Edge Plus Y Note 5 Los cuales Para mi Son los mejores Que Podés encontrar Que se hayan presentado En el 2015 Y bueno Vas a Tener En el S6 S Plus Vas a tener Una pantalla Un poquito más chica Que es solamente Full HD El rendimiento Obviamente En los iPhones Sabemos que es Más rápido Pero no se va a notar Mucho La diferencia Vas a tener Muy buenas Especificaciones Las cámaras Van a estar Un poquito Por arriba Del iPhone 6 S Plus Y bueno En cuanto al Z5 Premium No me gustó Demasiado En cuanto al rendimiento La pantalla No se nota Mucho La diferencia Las cámaras La de atrás Es bárbara Pero la de adelante No me convenció Demasiado Así que Creo yo Que En conjunto Siempre Va a estar Por un poquito Por encima El S6 S Plus Hablando Obviamente De teléfonos Del 2015 Así que Yo recomendaría S Me tomo un break Y tomo un poco De chocolate Muy bien Vamos con la siguiente Pregunta Y esta es de Tom I O Tom I No se como Lo pronunciara el Tengo una pregunta ¿Me conviene Esperar el iPhone 7 O me compro El 6 S Plus? Bueno No se si tendrás El iPhone 6 O el 6 Plus Pero bueno En realidad Yo que he probado El 6 y el 6 S O los usuarios Que prueban El 6 y el 6 S O el 6 Plus Y el 6 S Plus No hay una Demasiada Diferencia Entre uno y otro Sabemos que Apple En las versiones S Lo único que hace Es cambiarle Algunas Cositas internas Al equipo Y en este caso También ha mejorado Las cámaras Pero no hay una Diferencia tan notoria Que creo yo Que impulse Al cambio Si o si Así que Mi recomendación Podría ser Es que Esperes Hasta el iPhone 7 Sabemos que Del iPhone 6 Al 6 S Lo único que tenemos Es Un poquito Más rápido Y la mejora En las cámaras Tanto la trasera Como la frontal Pero sabemos que El iPhone 6 Tiene muy buenas cámaras También Y que El rendimiento También es muy bueno Las pantallas Siguen iguales El diseño Sigue igual Así que Para mí Tendrías que esperarte Al próximo iPhone La pregunta De Fer Guerrero Hola Gino Una pregunta ¿Qué me recomendás? Un S5 New Edition O el A5 2016 Ojalá me respondas Gracias Y felicitaciones Por tus 7000 subs Muchísimas gracias Por escribirnos Y bueno En cuanto A esta pregunta Te puedo decir Que los dos teléfonos Andan muy bien 2 GB de RAM Procesador de 8 núcleos Y el A5 2 GB de RAM Y procesador de 4 núcleos Pero muy bien Optimizado Y el teléfono Anda muy fluido En ambos casos Va a andar Muy bien El teléfono Vas a tener Full HD En el S5 New Edition Y HD En el A5 Pero Vas a tener Plástico En el S5 New Edition Y metal Un diseño De metal Muy lindo Y bien finito De el A5 Así que Va a depender De vos Que es lo que Vas a priorizar Más Si la pantalla Es lo que te importa Te va a convenir El S5 New Edition También vas a tener Tal vez Un poquito más De fluidez Con ese procesador De 8 núcleos Sabemos que Tiene un Exynos Y los Exynos Son muy buenos Procesadores Pero el A5 Tenés un muy buen Rendimiento Y tenés Un muy buen Diseño Y además Materia de Premium Hay que ver Que es lo que Priorizas vos Cualquiera de los dos Me parece recomendable Yo me quedaría Con el A5 Ya que anda bien Las cámaras Son muy similares 3, 6, 5 adelante Y el diseño Es lo que más Me gusta de la pantalla Del A5 Se ve muy bien Así que Yo personalmente Me quedaría con el A5 Pero El S5 New Edition También Es muy buena opción Si es que No te importan Los materiales De construcción Y demás Así que Cualquiera de los dos Que elijas Te van a andar Muy bien Vamos con la Anteúltima pregunta Y esta es de Ignacio Ríos Una pregunta ¿Por qué ¿Por qué los celulares De gama alta Se leen tan caros? Pudiéndonos Comprar uno De gama media Que sale mucho más barato Y sirve para lo mismo Bueno Lo que pasa Que va a depender Mucho Primero Del gusto De la persona Segundo De Lo que uno Pretenda Del terminal Sabemos que Uno de gama media Hoy en día Anda muy bien Va a encontrar Lindos diseños Pero Uno de gama alta Puede ofrecerte Muchísimas cosas más Ahora eso va a depender Del usuario Si lo va a usar A eso que nos ofrece El de gama alta O no Tal vez vos Que no ves La diferencia No O sea No sentís la necesidad De tener un gama alta Ya que Ves que uno de gama media Te ofrece Todo lo que vos querés Entonces No te va A convenir Comprarte uno De gama alta Porque ya Uno de gama media Podés encontrar Uno con lindo diseño Buen rendimiento Y te va a servir Para lo que vos Los usas Ahora Hay muchas personas Que precisan Que el teléfono Tenga otras cosas O quiere Que tenga otras cosas Entonces Para esas personas Para esos clientes Para esos usuarios Están los celulares De gama alta Así que Eso va a depender Siempre mucho Del gusto personal Y de lo que uno Pretenda Que de un terminal Así que Los de gama alta Obviamente Salen tan caros Porque nos ofrecen Muchas más cosas Que O mejores cosas Que uno de gama media Eso no significa Que los de gama media Sean malos Obviamente Ya te digo Para usuarios Como vos Que tal vez No pretendan Tanto de un terminal Uno de gama media Está perfecto Y No vas a sentir La necesidad De tener uno de gama alta Y gastar tanto dinero Pero hay usuarios Que si ven La necesidad De esto Simplemente O porque quieren Les gusta O simplemente También porque Lo necesitan Porque vamos A hacer Objetivos Uno de gama alta Va a funcionar Mejor Obviamente Que uno de gama media Puede ser Que uno de gama media Hoy en día Funcione muy fluido Pero uno de gama alta Va a funcionar Mucho más fluido Porque tiene mejores Especificaciones Nos va a ofrecer Mejores cámaras Nos va a ofrecer Tal vez mejor pantalla Así que Va a depender siempre De lo que el usuario Pretenda de un terminal Pero Por eso Están Por eso están Justamente Las diferentes gamas El de gama baja Para el que no Pretende demasiado El de gama media Para el que Quiere que le ande bien Tener un lindo terminal Pero no gastar demasiado Y el de gama alta Es para que No le importa Tal vez El precio O si le importa Pero quiere un terminal Que le ande De esa manera O quiere un terminal Con esa pantalla Y solamente eso Te lo va a ofrecer Uno de gama alta Entonces va a existir Esas tres gamas Siempre Para los diferentes usuarios Estamos con la última pregunta Y esta es de Alan Dalpozolo Hola Gino Felicitaciones Por los 7000 suscriptores Muchísimas gracias Mi pregunta De un Galaxy S6 Edge De 64 Me conviene cambiarlo Por un Nexus 6P De 32 Me tienta mucho El 6P Ojalá me respondas Saludos Saludos para vos también Y bueno Como siempre menciono Saben ustedes que Prefiero Los de Samsung Por lo menos En el 2015 No vamos a hablar Del 2016 Porque todavía No probamos nada Pero en lo que Tiene que ver Con el 2015 Yo prefiero Los Samsung Ahora El 6P Es un excelente Terminal Lamentablemente Todavía no lo pude probar Espero Poder llegar a probarlo Algún momento Antes de que salga El próximo Nexus Pero es un excelente Terminal Anda Así de rápido Puede ser Que tengas mejor Fluidez Totalmente Que en el S6 Edge Pero La pantalla Va a andar En la misma resolución Va a ser un poquito Más grande El 6P Vas a tener Cámaras Que están Muy ahí Muy ahí No sé Cuál gana De las dos Pero El 6P Es un excelente Terminal Un excelente Terminal Entonces Va a depender De vos Si No te importa Cambiar tu S6 Edge Por el 6P Entonces Bueno Cambialo O lo vendés Y te compras el 6P O lo cambias Poniendo plata encima Eso no sé Cómo será tu negocio Pero El 6P O sea No te vas A arrepentir Si lo cambias Ahora Tenemos en cuenta Que Samsung Por ahí Con su capa De personalización Nos ofrece Algunas otras cositas Más Que Android Stock O Android Puro No nos ofrece Así que Por allí Depende más De vos Si estás muy caliente Y con que Lo querés Al terminal Bueno Cambialo Arrepentir No te vas a arrepentir Pero En realidad Los dos Son excelentes Terminales Así que Si querés Cambialo Y si Estás contento Con su S6 Edge Esperate A la próxima Versión Así que Eso depende Más De todo Que vos De vos Porque Son excelentes Terminales Los dos Y están Muy ahí En ambos casos Tal vez Creo yo Tenga una mejor Fluidez En el 6P Pero por lo demás Van a estar ahí Muy muy peleados Así que Va a depender de vos Si estás Muy caliente ahí De que lo querés Conseguir Y si lo querés cambiar Bueno Y este es el blooper Más grande De Celfo en Argentina Muchachos Me olvidé de poner A reproducir De nuevo la música Hace como Tres preguntas Así que bueno Disculpen muchachos Muy bien Ese fue La edición Número 12 De nuestra sección De preguntas Espero que les haya gustado Si es así No olviden dejar Su manito arriba Que aparece aquí abajo Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y dejar su comentario Tanto del video Como una pregunta Para el próximo video De esta sección No se olviden también De compartir este video Muchísimas gracias por ver Y hasta el próximo Chau 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 Chau